Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Daniel tiene un mensaje que podría costarle la vida. Se anima a decirle al rey que por haber profanado los vasos sagrados, Dios le quitará el poder. El anuncio de la palabra de Dios no puede disfrazarse ni ocultarse por miedo a perder. Hay momentos en los cuales debemos jugarnos verdaderamente por la palabra. Tiene que iluminar al mundo aún a los poderosos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición, cantemos a la vida y al amor. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta última semana del tiempo ordinario. Nos ponemos ante el Señor humildes y penitentes y le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel El rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus dignatarios y bebió vino en la presencia de esos mil, estimulado por el vino. Baltasar mandó a traer a los vasos de oro y plata de que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, de la casa de Dios en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Mientras bebían vino, glorificaban a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron unos dedos de mano humana que escribían sobre el estuco de muro del palacio real. Frente al candelabro y el rey veía el extremo de esa mano que escribía. Entonces el rey cambió de color y sus pensamientos los llenaron de espanto. Se le aflojaron todos los miembros y se entrechocaban sus rodillas. Daniel fue introducido en la presencia del rey y este, tomando la palabra, le dijo, Así que tú eres, Daniel, uno de los deportados judíos que el rey, mi padre, hizo venir de Judá, Yo he oído decir que en ti reside el espíritu de los dioses, y que se han hallado en ti clarividencia, perspicacia y una sabiduría superior. Yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas. Si tú ahora puedes leer la inscripción y me haces conocer su interpretación, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro en tu cuello y ocuparás el tercer puesto en el reino. Daniel tomó la palabra y dijo en presencia del rey, Puedes guardar para ti tus dones y dar a otros regalos. De todas maneras, yo leeré al rey la inscripción y le haré conocer su interpretación. Te has exaltado contra el Señor del cielo. Han traído a tu presencia los vasos de su casa y han bebido vino en ellos, tú y tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas. Has glorificado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen ni entienden. Pero no has celebrado al Dios que tiene en su mano tu aliento y a quien pertenecen todos tus caminos. Por eso ha sido enviada esta mano de parte de él y ha sido trazada en esta inscripción. Esta es la inscripción que ha sido trazada. Mené, Tequel y Persín. Y esta es la interpretación de las palabras Mené. Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tequel, tú has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Persín, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a las persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Sol y luna, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Astros del cielo, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Lluvias y rocíos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los vientos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Fuego y calor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Este evangelio. Y programa político y te ayer, va a añadir, ya la vez ya añadir. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a ser con el cristiano? ¿Hacia dónde? ¿Verdad? Nos estamos proyectando. Como van a la promesa, es el estilo político, ¿verdad? O sea, siempre nos pinta de maravilla. Pero en realidad, fíjense, porque dice, ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Es decir, estamos pensando en positivo. A pesar de todas las cosas difíciles, porque dice, le van a entregar incluso en las sinagogas. Les van a llamar para indagarles de todo un poco. Porque, ah, porque pepe, ya posee una peipona. Y el mal pues siempre no permite, no quiere permitir, está en lucha continua. Pero recordemos, como termina el evangelio, esto es lo que tenemos que subrayar, queridos hermanos. Para poder vencer y para poder hacer realidad en medio de nuestra sociedad. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Ya se tu pon aquí en la pep. La vida cristiana, queridos amigos, es un camino de constancia y de perseverancia. Yo me doy cuenta y sufro mucho, ¿verdad? Porque estoy tanto con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Y también, ciertamente, con los adultos. Con los adultos ya normalmente nos encontramos con problemitas, ¿verdad? Bueno, la celebración de la Eucaristía, muy bien, etcétera, etcétera. Pero, ¿saben qué, queridos amigos? Nos falta perseverancia, sobre todo yo me doy cuenta. En una etapa de nuestra vida, ahí en el medio, justamente, nos falta perseverancia. Son pocos, verdaderamente, los que son perseverantes en esta vida cristiana. Este evangelio es, verdaderamente, para repetir, para utilizar en la catequesis, volver a entender la propuesta del Señor, la propuesta del evangelio. A ver, oñan de lláras, hay paiteña de, una síntesis. Vamos a decir, desde la adolescencia en adelante, ya llueve hasta los 40, 45, 50 años. Porque estamos ahí, que en esa edad, oñan de lláras, 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 oñan de lláras. Oñan de lláras, 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 oñan de lláras. O sea, estamos metidos en cualquier otra cosa, pero nos cuesta hacer un camino verdadero de perseverancia en la gracia de Dios. En vivir los mandamientos del Señor. En esforzarnos, en poner en práctica lo que el Señor nos pide a través de su palabra. A través de su evangelio. Y entonces, como no somos perseverantes en nuestra formación, en nuestra educación, en nuestra falta de catequesis. Pero, ¿qué es lo falta,ñan de? Falta de catequesis. Como dice la palabra de Dios, este pueblo peca. Entonces, su problema es justamente, está ignorante de la palabra de Dios. Estamos ignorantes en una formación catequética, en una formación religiosa. Y cuando nos falta la formación, ¿qué pasa? Y entonces vienen los elementos del fetiche. Del fetiche. Entonces, todo que viene de afuera, el diablo, el demonio, que esto, que aquello. Y entonces, todo le culpamos a lo externo. ¿Ni andé? No. ¿Ni andéñe y poná? ¿Ni andéñe y poná? El asunto es que vino nomás. El diablo metió la cola, que esto, que aquello. Y no nos comprometemos. ¿Entiendes? Entonces, por eso aquí este evangelio es demasiado importante. Porque esto, cuando te dice, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Cuando queremos hacer el bien. Cuando nos metemos en serio. Siempre vamos a encontrar tentaciones por todas partes. Siempre vamos a encontrar dificultades, queridos amigos, por todas partes. Pero, es en ese momento en que tenemos que poner justamente en práctica lo que nos dice aquí. Gracias a la constancia, gracias a la perseverancia en tu vida de fe, es que ustedes salvarán sus vidas. Salvar la vida significa ser felices, realizarse, planificarse. Pero, si nosotros somos los primeros, ¿verdad? En desanimarnos, en dejar de lado todo lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, ciertamente que no vamos a ir muy lejos. Entonces, vamos a ser vencidos. Y, ciertamente, somos vencidos por el mal. Cuando no le tenemos a Dios. Cuando no somos perseverantes y constantes en nuestro camino de fe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que persevere en la misión encomendada por Jesús, y sienta la presencia del Espíritu que guía sus pasos, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por las familias, para que fomenten la fraternidad, y vivan en la confianza que Dios nunca abandona a sus hijos, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por todos nosotros, para que siempre sepamos actuar correctamente, ante las persecuciones, por vivir el Evangelio, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores de paz, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad, por el reino de la caridad, Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre, y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del universo, bien nos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, menezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Que la paz de Dios, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Puedo acompañar en mi lugar preferido, hoy quiero con tu lugar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Oración final. Te pedimos Dios Todopoderoso que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación de tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre que es auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me edujes, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.